Cambiamos ahora de tema y es que el canciller Harold Caballeros se encuentra en Tokio, Japón. Allí se reunió con su homólogo del país Nipón. Se han firmado varios acuerdos bilaterales, así como el reforzamiento de las ya relaciones que tiene el Estado guatemalteco con Japón, sobre todo en temas económicos y culturales. El canciller guatemalteco Harold Caballeros aseguró hoy a agencias de noticias que tras reunirse en Tokio con su homólogo Nipón, Koichira Genba, ambos países han acordado potenciar los intercambios comerciales, culturales y educativos. Ha sido una reunión magnífica, extraordinaria, en la que hemos encontrado una coincidencia enorme entre los puntos a tratar por ambos países para reforzar las relaciones, aseguró Caballeros. Tras la reunión de hoy con Genba, el canciller guatemalteco se mostró muy contento, ya que, en su opinión, las relaciones con Japón están pasando por sus mejores momentos, lo que se traducirá en intercambios en diversos ámbitos. En este sentido, Caballeros detalló que acordaron acrecentar el intercambio comercial y ampliar el intercambio académico. Guatemala necesita educación técnica, tecnológica y superior. El canciller, además, solicitó a Genba la asignación de becas para mandar ingenieros a especializarse en el área de sismología y de trata de desastres, al ser un problema que comparte con Japón y cuya petición recibió magnífica acogida del canciller Nipón. En cuanto a la agenda cultural, Guatemala quiere darse a conocer en Japón como el país de la cuna de la cultura maya, al tiempo que pretende promocionar al país como destino turístico a través de su riqueza arqueológica, señaló Caballeros.